El hermano, como pone el doblador. Hagan una pareja norteamericana, ¿eh? Alzo, aleta de la uva. Se acaban de graduar. Qué bonito de chavales. Bueno, de lingo podría deciros muchas cosas. Su baile de los padres, pero lo conocéis, ¿verdad? El mario que da. Eso la gente no lo sabe. Y tú sí, el río segura, cabrón. Como vomitaba en la rancha. Yo también estaba ahí, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a quitar mucho más. ¿Qué es una hostia? Por eso has de cantar Cuando alguno te deje respirar. Es que a mí esta música me ha gustado. Bueno, ya sabéis que al principio se me ha bajado. El alcohol. ¿Para qué salgo? No pasa nada. No, para que se fuera el primero. Bueno, ya sabéis que esta gente tiene una música muy especial, pero esta tarde van a regalarnos algún momento que nos va a hacer todavía emocionarnos y especialmente a vosotros dos. Seguro que a Nico y también a Irene. Yo siempre le digo una cosa, ¿no? O decía, Saña o Contra Natura, Contra Natura o Saña. Siempre sigan tocando, me la seguirá mojando dura. Contra Natura, pero no la ha hecho nada. Hoy son mucho Saladín. Porque tenemos muchas sorpresas en la primera directamente desde aquí en relación de Murcia. Desde la familia unida aparece Noé que tiene algo especial que cantar. Un increíble. Un abrazo. ¡Vamos! 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 Nos llevamos casi tres años y siempre te he querido tanto Aunque no lo diga, aunque no lo intente, pero ahora te lo canto Y estoy tan feliz, mi licor, que quiero regalarte esta canción ¿Por qué eres mi amigo? ¿Por qué eres hermano? Y tienes tan grande el corazón Tus ilusiones y tus alegrías, no con el poder, pero en este mundo Y con el querer en este mundo, espero que te dure su mundo No quiero perderle su culpa, ni que borres tu recuerdo No quiero perderle su culpa, ni que borres tu recuerdo Nosotros reímos juntos y a veces te hacía recados Siempre con un plato, algo a día cambió, jugamos a buenos y malos Y a veces te acuerdas, rico, nos vestíamos casi igual Algo de bajaron, no me pasa el tiempo, ahora tienes mi talla Y espero que te acuerdas, rico, no me pasa el tiempo Y espero que te acuerdas, rico, que tienes la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!